César Duarte es un político que en los últimos años ha estado en el ojo del huracán de los señalamientos de corrupción, enriquecimiento inexplicable, abuso de poder, tráfico de influencias, conflicto de intereses y peculado, según una denuncia penal en su contra que investiga la Procuraduría General de la República. Sus detractores han denunciado también que el gobernador de Chihuahua es dueño de varios ranchos con grandes extensiones de terrenos, lo que lo ubicaría en la situación de un terrateniente, concepto que se define como una persona que posee extensas propiedades rurales. ¿Pero es el gobernador dueño de extensas propiedades rurales? César Duarte le declaró a la reportera de Televisa que le cuestionó sobre los 60 millones que invirtió en el Banco Progreso, que solo era dueño de un rancho. La propiedad de un rancho que tengo lo compró mi abuelo en representación de mi padre menor de edad. Tengo la escritura original. El gobernador mintió, ya que legalmente, entre otras muchas propiedades, tiene registrados seis ranchos a su nombre. Rancho de Enmedio, Mesa de las Ajuntas, Taraíz, Rancho La Mesa, El Saucito y El Aranjuez. La compra de ranchos fue notoria en el 2010, año en el que fue electo candidato del PRI y gobernador de Chihuahua. El 30 de abril, como candidato al gobierno de Chihuahua, compró el mismo día tres ranchos. El Rancho de Enmedio, con una extensión de 551 hectáreas, 5.5 kilómetros cuadrados en el municipio de Vallesa. Mesa de las Ajuntas, con una extensión de 1.095 hectáreas, 10.9 kilómetros cuadrados en el municipio de Vallesa y El Taraíz, con una extensión de 1.211 hectáreas, 12.5 kilómetros cuadrados, también en el municipio de Vallesa. Cuatro meses y medio después, el 13 de septiembre del 2010, ya como gobernador electo, César Duarte compra el mismo día otras tres propiedades. El Rancho La Mesa, con una extensión de 500 11 hectáreas, 5.1 kilómetros cuadrados en el municipio de Vallesa. Primera parte del Rancho El Saucito, con una extensión de 692 hectáreas y a otro poseedor, la otra parte del Rancho El Saucito, con una extensión de 609 hectáreas, es decir, una extensión total de 13 kilómetros cuadrados. El gobernador de Chihuahua es propietario de seis ranchos con una extensión total de 4.707 hectáreas, que convertidas en kilómetros, corresponde a 47 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Para tener una idea de la dimensión, la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, tiene una extensión de 32 kilómetros cuadrados, la Venustiano Carranza, 33 kilómetros cuadrados, o la Benito Juárez, 27 kilómetros cuadrados. El rancho familiar del gobernador es El Saucito, el que cuenta con lujosas instalaciones en 1.700 metros cuadrados, un lago, una represa, así como caballerizas y una pista aérea. Sus 13 kilómetros cuadrados de extensión son objeto también de una reciente concesión minera otorgada por 50 años al hijo del gobernador César Adrián Duarte Gómez. Estas son algunas de las propiedades, entre otras muchas, que posee el gobernador de Chihuahua, entre las que se encuentran un terreno de 7.871 metros cuadrados en Lomas de San José, en Parral, 11.000 metros cuadrados de labor en Vallesa y 3.200 metros cuadrados en la colonia La Esmeralda de Parral.